Lo de la Alianza del Pacífico, estamos buscando la manera de entregar la presidencia, le correspondía al Perú, pero cuando se iba a llevar a cabo la reunión no le permitieron al presidente salir. Luego íbamos nosotros a visitar Perú y lo detuvieron, por esto que yo considero fue un golpe de estado técnico, aunque también ha utilizado a la policía. Y creo que fue un acto ilegal, arbitrario, antidemocrático. No se respetó la voluntad del pueblo de Perú. No se habla mucho de esto. Los medios tocan al son que les marca la oligarquía, los grupos de intereses creados. Por eso ellos deciden qué es nota y qué no es nota. Es gravísimo lo que sucedió en Perú. O sea, la destitución de un presidente lo meten a la cárcel, no hay fundamentos legales, no respetan la voluntad del pueblo. Y lo que hay en el fondo es una actitud clasista, racista, como se trata de un maestro de la sierra, humilde, fue desde el principio acosado, como cinco o seis intentos de destitución hasta que lo lograron y lo encarcelaron. Entonces, ahí está lo de la presidencia. Le voy a dar instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que le notifique a los miembros del Grupo de Río qué hacemos. Porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio que decidan los miembros del Grupo de Río. Lo vamos a notificar, a informar para ver cuál es la opinión que tiene. Si ellos dicen, entreguen la presidencia, pues lo hacemos. Pero sí voy a hacer la consulta. Porque además yo no quiero legitimar un golpe de Estado. No lo podemos hacer. Eso es contrario a las libertades, es contrario a los derechos humanos y es antidemocrático. Con nosotros no cuentan en eso.